El marido de Jacqueline Bracamontes le prohíbe a la actriz actuar junto a William Levy. ¿Por qué será esto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Jackie Bracamontes ya estaba haciendo maletas para ser parte de la nueva versión de la telenovela Café con Aroma de Mujer, la cual está planeando la casa productora Telemundo. Pero al parecer el marido de Jacqueline Bracamontes le dijo, ¿sabes qué mamacita? Olvídalo, te me quedas aquí. Porque se enteró que el protagónico iba a estar a cargo de William Levy, quien ya tuvo sus quereres con Jackie Bracamontes. Y por la misma razón, al parecer el marido le dijo a Jackie, no chiquita, no actúas ahí. No sé ustedes, pero a mí... Como que me huele a celos. Muchos rumores aseguran que Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes, impidió que la actriz actuara junto con William Levy. Aparentemente el marido de Jackie le prohibió trabajar cerca de William Levy, con quien mantuvo una relación sentimental mientras grababa la telenovela Sortilegio. No es tan reciente la noticia de que Telemundo está preparando un remake de la telenovela Café con Aroma de Mujer, con la cual, como ya te lo comenté en un video pasado, William Levy marcaría su regreso a los dramáticos, compartiendo escena con la famosa colombiana Carmen Villalobos, quien en este caso ella será la villana. Este también hubiera sido el increíble retorno de Jackie Bracamontes, ya que la última vez que la vimos actuar, fue después de realizar una participación especial en El Bienamado en el año 2017. Honestamente ya extrañamos a Jackie Bracamontes en la pantalla chica, y ya todos nos estábamos saboreando esta tremenda telenovela, que ya cuando dijeron William Levy y Jackie Bracamontes, ya sabíamos que iba a ser un éxito rotundo. Pero, oh sorpresa, no contábamos con que Martín, el esposo de Jackie, no le iba a dar permiso. Jackie y Martín se casaron en 2011, y ya tienen a seis hijos juntos. Todas son niñas, de las cuales dos de ellas son mellizas. Y es que de hecho el nombre de Jackie Bracamontes está siendo tendencia en estos momentos. Y obviamente yo te quiero traer la exclusiva, lo prometido es deuda. Y eso lo sabe mejor que nadie Jackie Bracamontes, pues finalmente dejó al descubierto el resultado de la cirugía estética a la que se sometió en meses pasados. Y es que bueno, ya después de cuatro embarazos, la ex reina de belleza se vio en la necesidad de hacerse uno que otro arreglito. Y aunque en su momento admitió que ella no lo iba a repetir, debido a lo doloroso que fue el procedimiento, el esfuerzo sí que ha valido la pena. Algo que podemos percibir desde el primer momento que publicó una fotografía en su perfil de Instagram. Como en otras ocasiones lo había mencionado, la cirugía de Jackie Bracamontes únicamente fue reconstructiva, por lo cual una de las partes de su cuerpo que luce mejor que nunca es su tremendo abdomen. Junto con su pequeña Jackie, Jackie Bracamontes subió una fotografía, en la cual ellas lucen de lo más relajadas. Este momento también fue bastante revelador, gracias a que la también actriz apareció luciendo un outfit deportivo de top negro, lo que permitió evidenciar el gran trabajo que le realizaron. En esta fotografía lo que podemos resaltar es, ¿acaso Jackie Bracamontes tuvo todas esas hijas? Parece que no hubiera tenido ni un solo embarazo. Esa es la magia de Elvis Turi. Por supuesto, las reacciones por parte de familiares, amigos y fanáticos no se hicieron esperar, pues en serio nadie podía creer lo inmensamente feliz e increíble que se ve Jackie. Y es que incluso hubo personas que pensando, ok, ella sí se sometió a una cirugía, atribuyeron a que parte de este resultado se debió a la genética de la actriz, pues algo que ha caracterizado demasiado a la tapatía, es el impresionante físico que tiene, el cual además ha conseguido gracias a la disciplina y su amor por el ejercicio. Como ha quedado bastante claro en esta ocasión, al parecer el único amor que a mí se me podría notar es el amor que le tengo a las donas, pero muy bien por Jackie. Fue a finales del año 2019 cuando Jackie Bracamontes le prometió a sus fanáticos y a los medios de comunicación que ella iba a mostrar los resultados de su cirugía, y como bien lo prometió, y de hecho antes de lo estimado, ella celebra este instante cobijada por el amor de su familia y el apoyo completo de su esposo, quien durante esos días de convalescencia no se apartó para nada de su lado. Y es que durante una charla que la actriz tuvo con el programa Venga la Alegría, ella quiso evitar cualquier especulación y dio todos los detalles sobre su cirugía. Sí, ya saben, antes de que cualquier medio de espectáculo se empiece a decir, no, es que Jackie se va a aumentar, no, Jackie se quita, Jackie se pone, mil cosas. Ella en pocas palabras dijo, la principal intención es mejorar la estética y no incrementar el volumen de alguna parte de su cuerpo. Mencionando, el doctor me hizo una reconstrucción de boobies, totalmente, cero aumento, cero nada, nada más reconstrucción. Yo tenía una hernia en el ombligo, entonces me quité la hernia, me cosió los músculos del abdomen porque los tenía completamente separados. Chance y por eso Martín Fuentes se puso celoso de que la actriz volviera a trabajar con William Levy. Probablemente pensó, ¿saben qué? Mi mujer acaba de quedar como un cuero increíble. Si este hombre la vuelve a ver, probablemente me la quite, así que mejor no la dejo trabajar. No sé, es simple especulación. Yo solo quiero saber ahora tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿tú qué opinas? ¿Por qué razón crees que Martín Fuentes no dejó que Jackie Bracamontes trabajara junto al actor William Levy? Recuerda que para que te llegue la notificación de cuando subimos videos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Mientras tanto, en Facebook, lo único que tienes que hacer es apretar el botón de aquí que dice seguir. Estamos subiendo videos todos los días para que te mantengas siempre bien entretenido y súper bien informado. Nos vemos muy pronto. Bye.